Vamos a tener un viernes maravilloso. El Espíritu de Dios está sobre ti y sobre tu familia. Así que desde ya, donde quiera que estés, si es de noche o es de día, proclama y declara conmigo. El Señor está conmigo. Él es mi fuerza, mi ayuda, mi escudo, mi fortaleza. Y tengo la mente de Cristo. Camino bajo la luz y la guía del Espíritu Santo de Dios para la gloria del Padre amado. Y declaro cielos abiertos. Y proclamo hoy que hoy el Dios eterno ha preparado un banquete en presencia de mis angustiadores y unge nuestra cabeza con aceite. Y nuestra copa está rebosando. El bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. Y en la casa del Señor moramos por siempre. Así que proclama, profetiza, declara. El Señor está conmigo. Amos capítulo 3, versículo 7. En verdad nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos, los profetas. El Señor todopoderoso le gusta tener una comunicación continua con nosotros. Presta atención a las señales. Presta atención a su voz. El mismo es el que abre puertas o cierra puertas. No seas terco, no seas terca. Escucha la voz de Dios y obedécelo. Solo, Señor, quiero obedecer tu voz y que tú seas el que me guíes. No digas, el Señor no me mostró, el Señor no me dijo. El Señor te ama y Él te muestra. Así que mira el camino por donde debes andar. Él siempre nos va a mostrar y nos va a enseñar antes de que sucedan las cosas porque somos sus siervos, sus profetas. El Señor te eligió para mostrarte y para bendecirte en toda situación. Así que donde quiera que estés, yo declaro la unción del Santo Espíritu. Hoy declaro que su presencia te acompaña. Que viene la revelación del Espíritu de Dios. Que se abren tus ojos espirituales para ver con claridad tus oídos espirituales para escuchar su voz, solamente su voz. Y se abre tu boca para proclamar la palabra de Dios poderosa a través de tu boca para exhortar, animar y consolar. Eres y dilo, yo soy un profeta o una profeta de Dios. Lista en este día para ser útil en las manos del Maestro. Amén. Un abrazo grandote donde quiera que estén. Chao.